Aquí ya se nos terminan nuestras penas, nuestras penas Yo no soy lo que tú piensas, ni tampoco tú eres buena Tú escogiste tu camino, déjame esto que el mío Nada queda por decirnos, todo, todo se ha perdido Mañana en la despedida, no quiero verte llorando Pues serán lágrimas falsas, las que estés tú derramando Quédate con el que quieres, de la que eres consentida Y yo solo seré un reguerdo, de tantos que hay en tu vida Y házle compadre Ricardo Valdés, pero con el honor Mañana en la despedida, no quiero verte llorando Pues serán lágrimas falsas, las que estés tú derramando Quédate con el que quieres, de la que eres consentida Y yo solo soy un recuerdo, de tantos que hay en tu vida Yo solo soy un recuerdo, pero yo solo soy un recuerdo Entonces yo las dicen que te quiero, de tantos que hayedzna